CESIF celebra este 5 de noviembre el Día del Celador. A su juicio, la situación actual hace absolutamente necesario el reconocimiento de su figura, así como plantear reivindicaciones de mejora para el colectivo. Este reconocimiento ha pasado recientemente por la eliminación del colectivo de celadores del cuadro de personal de bajo riesgo eliminación que desde el CESIF se ha venido defendiendo desde el principio de la pandemia del COVID-19. Esto hace que el colectivo pueda equipararse en riesgo al mismo nivel que otros profesionales de la salud. Y es que el colectivo de celadores ha sufrido un elevado porcentaje de contagiados del 10% entre el total de trabajadores de los servicios de salud y de casi el 60% dentro del colectivo de no sanitarios. Este colectivo también reivindica la mejora en la evaluación de puestos de trabajo, una mayor atención a la categoría en los planes de formación de los centros, un mejor reparto de incentivos y complementos que reconozcan la penosidad de la categoría, una oferta de empleo acorde a las necesidades y por último, por tanto, la necesidad del reconocimiento de la labor y la figura del colectivo de celadores.